Oye, entonces, preguntándole cuál es esa comida que usted tiene mucho tiempo que no come, que le gustaría volver a comer. Dice por aquí el WhatsApp. Buenos días, buenos días para la triología perfecta. Buenas tardes. Claro, me va a dar ganas de coger un vuelo. Algo que yo tengo pila que no como, me gustaría comerme, era un pica pollo de Andejoa, de ahí de los míos. Ey, el final, el pica pollo de Joa, las filas llegan casi al puente. Ah, no, Emma no sabe de eso. ¿Pica pollo de Andejoa? No, no, yo andaba a esa área. No, 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 mira nunca. O sea, yo he pasado, pero no dije que me sé el barrio entero. Pica pollo de Andejoa, cuando te vayas de la República Dominicana, dígale que la lleven a Andejoa, come su pica pollo. El final. Qué rico. Oiga, dos horas y media casi duró ya una fila. Sí. Ah, pues me gustó. ¿Donde Joa? Pues tiene un encargo, ahora en enero cuando usted vaya. No, no, el pollo no lo dejan pasar, Emma, o sea. Si usted lo pone en papel alumina en la maleta, allá adentro sí. No, 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 ahí viene. Yo estoy viendo un programa. Ah, no, que yo con usted no vuelvo a pedir nunca jamás nada. Mírate, me acordé. Me olvida saber. Emma pide la muerte para que no llegue. Así mismo. Gracias. ¿Sabe lo que es un qué? Ya, cállese. A varón de show, Emma González y a Huildas Reyes. Oiga, varón, tengo mucho que no como un locrio de arenque con habichuelas y una ensalada de aguacate. Ay, ensalada de aguacate. Estoy loco por comerme eso. Yo, para mí, para mí, lo que yo tengo mucho que no como es un sancocho de habichuelas. Ay, sí, qué rico. Oye, un sancochito de habichuelas así, con mucho de su hueso ahumado. Ay, ay, ay. Para chuparlo. Como si fuera una cuestión, así, mira. Y eso es tan rico, el sancocho de habichuelas. Oye, un sancochito. Atención, jefa. Sancocho de habichuelas es lo que toca hoy. Ah, pues mire, ya. Seguro esa tiene que estar comprando a la habichuela. No, porque un problema con la jefa. ¿Por qué? No, porque la jefa tiene que ablandar a la habichuela y no coge de que delata. Claro. ¿Y quién hace un sancocho de habichuelas con habichuelas de lata? Bueno, para salir rápido del paso. No, pero venga acá. Ah, bueno. Ahí se ve que usted sabe. No, yo pa' ver. Yo pa' ver. Yo me lo como, pero no he visto mucho el proceso de ella. Por Dios. Ya pone la olla esa que hace. La depresión. Qué pita. La olla depresión. Y que le mueve la vainita de arriba. Siempre me interesaba ver esa vaina, como se movía la vainita de arriba. La dos vueltas. La presión. Los otros días yo estaba viendo esa vaina. Los tigres que inventan esa vaina. Unos genios o panas. Sí. Los que inventan la olla depresión. ¿Sabe quién fue uno de los responsables de la olla depresión? ¿Quién? El coronel ese de Kentucky. Oh, de verdad. Sander. ¿Qué se llama? El coronel Sander. Sander. Él es uno de los... De lo que perfeccionó la cuestión de la olla depresión. Así era que el freía los pollos de... Ah, sí. Yo vi la... ¿Lo viste? Sí, claro. El tipo freía los pollos ahí en olla depresión era... Buscando la manera de cómo hacer... Más rápido. Sí. Dice. Sí, ya, varón. Para él. Varón, lo tengo botado, pero estoy trabajando mucho. Mucho de verdad, varón. Para que venga enero bacano. Sí. Varón, me hace falta a mí comerme un locro de longanita. Ay, chichi. Con una ensalada de papas. Con una ensalada de aguacate. Ay, Dios mío. Unos totones del mesito que acababa de hacer. Dios mío. Y un jugo de limón, varón. Qué madia ahí. No, 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 no. Estoy loco, varón, que la mujer haga eso. Esa mesa adornada así de todo eso, de su artículo. Lo que se lo pida. Claro, ¿y cuál es el problema? Es que él está trabajando mucho. No lo va a poder disfrutar. Ah, bueno. Porque ni si estoy loco que la mujer me lo haga. Pero, ok, ella lo va a hacer. Él va a llegar y la vaina va a estar fría. No. Claro, Emma. Si la mujer le dice, mi amor, este domingo te voy a complacer. Él sabe que nada más va a trabajar hasta las 12 del día. Coño, porque... Junior, haz tu diligencia ahí. Haz tu diligencia, Junior, para que te complacan. Junior, haz tu diligencia para que te complacan. Dice por aquí. Santa Emma, no te apures que eso va. Porque yo estoy loca por comerme un locre de pollo. No aborto. Y mis hijos no son... ¿No son de ahí? Coño, pero qué pendejos son los muchachos, ¿eh? No te apures. Vamos a acordar el día. No aborto. Los crepollos. Con una vaina más buena que un locrito de pollo. Y los carritos así, con el congón. ¿Cómo es que te dijo? Ráquete, ráquete, ráquete. Ay, Dios mío. Para que salga linda con la cabecita así. ¿No me mira? Ay, Dios mío. Oye, estaba como las antenitas de vinil, intentando la presencia del enemigo. Ella cuando vio eso. Dice por aquí. Te atentan la presencia. Así mismo estaba ella. Qué relajo. Marón, un pica pollo grande con totones de ahí de joa. De joa. Y masticar los huesos y de tos. De tos, no comiste pica pollo donde joa. Oye, que suena delicia donde joa. Yo voy a ir para allá. Oye, para donde joa todo el mundo a comer pica pollo ahora. Buen día, vacinando la mañana. Hello. Buen día, hermano. Buen día, abuelo. Buen día, hermano. Buen día, hermano. Cuente todo. Tengo muchos hombres como un loco triple. Un loco. Chuleta, costilla y londanita. Ay, Dios mío. Periminal. Oye, pero qué combinación esa, ¿eh? Eso para unas harturas, para no durar un día entero volcado. Una vez yo lo probé. Una vez yo lo probé, me tuve que acostar del agua. No, de verdad. Uno volcado así. Porque si uno se acuesta ni que boca arriba, puede subirsele la comida. Si te acuestas boca abajo, te jodiste. Tiene que ser del agua así como para que, como los barcos que vayan. Como un barco así, como que vaya a niveladito el vaina. Tú crees que los perros se acuestan del agua, no porque se jaltan. Para eso mismo, para que la vaina no le den muy duro. Dice por aquí el WhatsApp antes de la pausa. Buenos días y bendiciones a Vacilando la Mañana. Buenos días, amigo, varón. Buenos días, abuela. Buenos días, Emma. Buenos días a todos. Yo lo que tengo mucho que no como es locrio de carne de gato. Wow. Cuánto tiempo, hombre. Tú sabes que ayer, sí, en los barrios de República Dominicana se hacía su locrio de carne de gato, ¿verdad? No, pero que uno no lo ve así, pero es una... No, pero con su tema, pero coño, varón, hay que oír cada baile. No, pero... Ese pico de gato ahí en ese locrio. Mi amor, el problema es que en los barrios, cuando no hay más nada, hay que darle al gato. Venimos ahora en menos de tres minutos. La oreja, la oreja. Yo no sé, yo no sé lo que le he hecho. Nunca lo he comido. Tranquila, Emma. No sé, yo no sé. No sé, yo no sé, yo no sé. Navegaré en tus sombras. Hacer de esto, tú lo quieres igual. Pues, baby, somos dos. No quiero terminar, no. Quiero hacerte de esto. Tú lo quieres igual. Pues, baby, somos dos. No quiero terminar, no. Quiero hacerte de esto. Quiero hacerte de esto. Pues, baby, somos dos. No quiero terminar, no. Quiero hacerte de esto. Tú lo quieres igual. Hoy, baby, somos dos. Hoy, baby, somos dos. No quiero terminar, no. Vacilando la mañana. No se me ocurre una razón para levantarme en las mañanas. ¿En serio? Un programa hecho con tu diversión en mente. Por Power, 102.9 FM. La que está de moda. 8.32 minutos, lunes, inicio de semana, somos vacilando la mañana. En conversación con nuestro público acerca de qué es esa comida que usted tiene mucho que no le da y quisiera darle. Pero antes de continuar, recuerde que en cualquier momento, cuando escuche la palabra clave del día de hoy, Emma González, ¿cuál es? Valorar. Valorar. Vamos a ver si es verdad, espérate. Valorar. Cuando usted escuche a cualquiera de nosotros tres utilizar la palabra valorar en una oración, mándese corriendo, ¿verdad? Para power800am.com, entre el horario exacto cuando la utilizamos y ya está participando para este viernes, ganarse 100 dólares. Mire qué fácil, ¿ya? Usted escuchó, está escuchando ya, escucha la palabra valorar, que la utilice a Huilda, Emma o Jovar on the Show en una oración. Cuando la escuche, power800am.com, la usaron a la tarde de la hora y ya, su nombre está inscrito para ganarse el dinero fácil y rápido. Dice por aquí el guachado. Buenos días, muchachos. Algo que a mí me gustaría comer es un chambre. No sé si lo conozcan con otro nombre. Es como un cocido con habichuela y arroz dentro y víveres. Mayormente en mi casa lo hacían de carne de res y le echaban de cerdo también. Mira, la jefa, su amigo, su amigo de ella le hizo un chambre. ¿Cuándo fue? El viernes, güey. El viernes, uno de estos días. Yo sé que ella estaba hablando así, desde los tres días hablando de ese chambre, de lo bueno que estaba. Es que eso es rico. Yo no lo probé porque no estaba como... Eso es rico. Creo que fue el viernes, jueves. Un día de estos, no me acuerdo bien qué día fue. No sé que le hicieron su chambre. Ella estaba toda feliz y contenta de su chambre. Buen día, vacilando la mañana. Hello. ¿Qué tal de chau, Huilda, Emma? Dímelo. ¿Estamos bien y tú? Dere, barón de chau, yo estoy loco por comerme un arroz con gandules, con carne de cerdo adentro. Pero he hecho a leña como mi mamá me lo hace. Ah, pues te va a tener que ir para allá, para por todo. Tiene que coger un viaje, mi brócoli, para darte ese gusto. Aquí coge un brócoli rico para eso. Seguimos hablando con la gente. Dice por aquí, esa comida que usted tiene mucho, que no se la come, que le gustaría comérsela. Buenos días, buenos días. Lo que yo dejaría todo ahora mismo es por comerme un pecado frito, frito con Totón, de la poza de Bojolo de Nahuas. Si Dios quiere, para su fin de semana. Allá voy. Ahí va, ya está loco. Ahí es que se va a parar primero él, ni a la familia va a ver. Y óyeme, en la poza de Bojolo yo he ido, ahí se come bueno, se bebe mucho y se goza por montón. Fue igual que yo, mira. ¿Por qué Bojolo? Y fue igual que yo, cuando mi primer viaje a la República Dominicana. Antes de llévarme a la casa, por favor, consíganme una Presidente Fría y un Chimmy. Después me pueden llevar donde ustedes quieran. Pero párense primero ahí. Y me llevaron uno ahí que estaba en la 20. Ah, sí, para allá. Ahí es que hacen unos Chimmy, mire, de la cosa de ratones ahí. Y saben bueno. Sí, porque los ratones andan en esos cositos de los Chimmy. Oye, yo no le doy mente a nada de esa vaina. Yo le doy mente a comer, voy a comer mi vaina, olvídese de eso. No es lo mismo Burger King que esos de... No, 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 sentadito, estaba yo ahí con un paragüita y el tigre atendido. Uno, el que hacía la vaina, y afuera estaba un tigre atendiendo y buscándote la vuelta y la vaina. Nada como el país. Ahí es, buen día, vacilando la mañana. ¡Hello! ¡Qué sabroso! Es la comida que hace mi mamá, que hace como 7 años que no me la como. Ah, pues va a ser... Cuando usted me va a dar una entrevista con usted de un libro que yo voy a publicar por ahí, diga... Ah, bueno, cuando usted tenga el libro redito, entonces me llama, entonces hacemos la dirigencia con usted. Vamos con un estante que es el doctor La Voz, espérate. Bueno, mi gente, hay una película bien famosa del actor y comediante moreno americano, Chris Tucker, Rush Hour 2, que dice una de las escenas de la película, If anybody needs me, I'll be working for the FBI. Ay, o entonces yo le cambiaré algo. If anybody needs me, I'll be in the Dominican Republic eating whatever I want. ¿Es verdad? ¡Cambu y fuera! El doctor, hasta enero, gente. ¡Cuídese, doctor! ¡Buen viaje! ¡Una más antes de irnos! Claro, lo que pasa es que trabajamos los dos juntos, la misma cosa. Ah, bueno. No tengo el chance de... Ese junior, dime tú, se complica la vaina, los dos trabajan en la misma hora, en el mismo sitio, en el mismo lugar. Se jodió la bicicleta. ¡Aberí, bora, no se mueva nadie! Andover y North Andover se levanta con Vacilando la Mañana.